Tormenta espectral KIN 219 Disuelvo con el fin de catalizar Divulgando la energía Sello la matriz de la autogeneración Con el tono espectral de la liberación Me guía mi propio poder duplicado En la que es Te reconozco Valoro y respeto Jueves 28 de diciembre Del 2017 Tenemos el día de La tormenta espectral Buluk, Cahuac El KIN 219 Liberamos creencias que nos limitan Para Fluir con nuestra purificación emocional Sentir las emociones Evitar consentirlas Perdonar Aceptando el cambio Catalizando La tormenta Cahuac Es el sello solar Número 19 de los 20 sellos solares mayas La tormenta Es la forma más pura de energía Que nos muestra la naturaleza Una tormenta Una tormenta tranquila Ayuda a nutrir Brinda vida A la naturaleza Cuando se junta con otros factores Se puede volver una tormenta de cambio Se puede volver un huracán La tormenta está aquí Para catalizar Catalizar es acelerar procesos Nos invita A aceptar el cambio Nos recuerda Que lo único constante en la vida Es el cambio mismo A menudo sentimos que el cambio Produce dolor No es el cambio lo que nos produce dolor Es la resistencia al cambio Estamos en procesos de cambio Especialmente con este cierre de año Gregoriano Aceptar el cambio Fluir En directa proporción Como resistimos Va a persistir Vamos a sufrir La tormenta nos invita A canalizar nuestra energía De una manera Física O artística Creativa Si se bloquea La energía Podemos sentir Emociones Tensas Podemos sentir Emociones Como malestar Enojo Depresión Y no saber Por qué Toda la energía Siempre busca Un Medio De expresión Si se bloquea Podemos sentir Esas emociones Este gran ayuda Salir a caminar Al menos 30 40 minutos Se puede un poco más Adelante Agradecer Aceptar El cambio La tormenta Ha llegado Para transformar Aquello Que ya no sirve Estamos en medio Muchos de una tormenta Personal Después de la tormenta Sale El sol Aceptar el cambio Fluir Con él Hay ciertas tormentas Que nos tocan Vivir Pero hay otras Tormentas Que debido a ciertas Creencias Especialmente Familiares Nos vemos Involucrados Si deseas Tener paz Y armonía Aprende a diferenciar Cuáles puedes evitar Y cuáles no A menudo En estas celebraciones Podemos vernos Involucrados En diferentes Dramas Familiares Por sentir Que tenemos Que ser leales A la familia No somos responsables De nadie más Más que de nosotros Mismos De nosotras Mismas Y es suficiente El tono 11 Las dos Barras Y el punto De los 13 Tonos Mayas Números Mayas Es el tono Espectral De liberación Liberamos Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda encantada De la luna Y lo hacemos A través De la energía De la tormenta Liberar Especialmente Disolver Condicionamientos Para despertar Es necesario Disolver Condicionamientos Que se nos han Impuesto Y ni siquiera Nos damos cuenta Ciertas creencias Este es un perfecto Año Para realmente Ver esas creencias Que nos han estado Limitando Las creencias Son contratos Familiares No las Inculcan nuestros Padres A ellos Los abuelos Y es como Una cadena Abrir nuestra mente Solo funciona Cuando está abierta Es como Un paracaídas Solo funciona Cuando está abierta Escuchar estéticamente No creer todo Pero con una mente Abierta Crear nuestra propia Experiencia Nuevamente Nos guía La tormenta Canalizar Nuestra energía Se están acelerando Los procesos De transformación Personal Aceptar el cambio Aquello que resistimos Persiste con la misma Intensidad Que lo resistimos El cambio Es continuo Continuamos En la onda encantada Ya casi finalizamos La onda encantada De la luna Trece días Que el propósito Lo marcó Lumuluk Lo sigue marcando Trece días Para Estamos en una purificación Personal Realmente Podemos sentir Las emociones Difíciles De manejar Podemos sentir Ganas de llorar Enojo Malestar Sentirlas Expresarlas De alguna manera Habla sola Escribe Y llora Pero evitar Resentirlas Porque la mente Se va así Pobre de mí Como te hicieron esto Y en vez de ayudarnos Nos perjudica Porque seguimos Pensando En lo que ya fue Las emociones Nos guían Desafortunadamente La mayoría Nos controlan Todavía las emociones Somos muy emocionales Perdonar La luna Nos pide Que perdonemos Realmente De corazón No significa Que perdonar Vas a olvidar Pero ya no te molesta Nos damos cuenta Que todo lo que pasa Es por alguna razón Y al final Nos vamos a dar cuenta Que realmente No hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento Sin perdón No hay sanación Y estamos en la purificación Por eso El perdonar Y perdonarnos A nosotros Podemos ser muy severos Cada uno Hemos hecho Cada una Lo mejor Que podemos Dado nuestro nivel De conciencia Lo único Que nos llevamos Es el nivel De conciencia Por eso Que ser más conscientes Lo más valioso Que tenemos Es el tiempo Más valioso Que el dinero Porque El dinero Lo recuperas El tiempo No Comenzar a hacer Lo que Lo que amamos Realmente Que Que este año Comiences a hacer Aunque sea Poco a poco Lo que amas Pero ser De alguna manera Un compromiso Constante Para eventualmente Que te puedas dedicar Porque si no Es ahora Cuando Entonces Los cierres de año Especialmente Gregoriano Se pueden utilizar Muy bien De alguna manera Como para Para ver Que podemos hacer Esos cambios Realmente Tomarlo como Un comienzo Como un renacer Ser más conscientes Si te interesa Una lectura De tu carta Natal Maya Conocer más Tus dones Retos Desafíos Video Y archivo PDF Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Felices Celebridades Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino En la queja Ayungunapkuk Evamaya Emagog